Le ha gustado mucho a la gente, sobre todo el de que haya sido la primera antología de poesía estudiantil hecha en la Universidad de Costa Rica. Las palabras que vos tengas pueden servirle a adelantarle más. Que se suelten, lo que no se dice no existe. Tus pasos de gigante abrazan la tierra y la dejan inerte, seca, destruida. El arroz tiene nombre y el frijol sale más caro. Se llenan los bolsillos con hambre, nuestra hambre. Todo está oscuro, se está muriendo y resucita la libertad. Y desde entonces se vive sin opresión del tiempo, se vive el presente. Siento que es una oportunidad que también van a tener otros estudiantes en el futuro. Tratar de mejorar lo que queda, digamos, de la sociedad. Sobre todo lo que me genera es una esperanza de lo que puede hacer el movimiento estudiantil.